Hoy venimos a La Tropical, ya es el restaurante de La Tropical, en Los Alcázares. Este es famoso, ¿no? Mira esta chiquitita ya. Hola. ¿Más gusto? No. Hola. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, mirada, reserva. Ok. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Excelente. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vinicius? ¿Qué tal? ¿Veis? ¿Eso está ahí con eso, ok? De ahí con eso más. Buen gol. Buen gol. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En el nombre? ¿Qué tal? ¿Y no estáis? Gracias. 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 Pero si a mí no me molesta lo del tema de las vacaciones, lo entiendo y lo comparto y totalmente lo que pasa es que... Gracias. 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 Gracias.